Llegó el momento que todos estábamos esperando en este programa. Vean la cara de alegría de Verónica y Mariana, de Mariana y Verónica, que yo sé que sábado y domingo sentían su corazón y su cuerpo estremecerse al saber que venía este momento de los espectáculos. Sí, claro, claro. Las veo felices. Pero tú no tienes corazón. No, sí tienes. No, lo tengo ya endurecido. Ajá. Ahí, ahí, claro que no. Ojalá también se te hubiera endurecido. Enderecido, ajá, exactamente, sí. O enderezado. Karma, karma. O enderezado, como el niño que venía volteado. Pero bueno, no, esa es otra historia. Voy a contar el primer chisme, porque ahorita sí, hoy lo podemos contar como chisme de... Fíjate, manita, así. Al parecer fue puro amor de trabajo. Así como lo oyen. Imagínate, luego de que mi Alex Pater, que le mando un beso y estar expósito, comenzaron una relación sentimental para sorpresa de los asistentes, que seguro en Milán y Italia estaban muy interesados por ver qué le pasaba a Alex. No, y aquí también, yo estoy súper clavada. A Esther Expósito. Llegaron separados. ¡No! Sí. Y ya estando en el lugar, se ignoraron así. Manita, si te conozco ni te hablo, me voy para el otro lado. Y dicen que ni se saludaron. Obviamente, los fans, tanto de Ale como de Esther Expósito, pues se dieron cuenta porque los fans son muy chismosos, en realidad. Y publicaron historias de la cena, pero en diferentes mesas. Y los fans estaban ahí muy, muy pendientes. Esther Expósito, la española, prefirió pasar la velada con una influencia de italiana. Y aunque en algún momento posaron juntos, los que estaban ahí, dicen que no se voltearon ni a ver. Y que hasta en la foto se nota que están incómodos. Cuando Esther fue cuestionada por una reportera, prefirió no contestar nada. Dijo, no sé. Y se fue. Pues muy bien, hace bien. Y no, Dramón. Pues eso está bien. Pues sí. La reportera hace una pregunta con mala leche y entonces le dice, no voy a contestar. Lo que a mí me desespera es cuando salen a hacer su comunicado. Sí, nos quisimos mucho y no sé qué. Y luego se están quejando de que están los paparazzi atrás de esto al tiempo. Es que voy a decir algo. Dilo. El asunto entre... Ustedes tal vez no se saben ese chisme, pero yo sí. No sé quiénes son. Alex Spitzer es un actor que yo, así chiquitito, actuaba desde niño. Y él andaba con Minnie West, tampoco sé quién es. Que también es actriz. Ajá. Y todo este romance entre Esther Expósito y Alex Spitzer se dio cuando Alex andaba con Minnie West. Entonces de ahí hay drama y escándalo y chisme. Y Esther también tenía novio. Porque Esther también tenía novio. Cada quien andaba con su cada cual. Y ahora los chismes se ven por Instagram. Ahí es donde te enteras de que de repente quitan todas las fotos. Pero luego no es cierto. Yo les voy a decir una cosa. Yo me fui de vacaciones con mis amigos y entonces tomamos todas las mismas fotos en la misma alberca. Y entonces era la alberquita con la florecita. Y después agarraron esa foto y es de Verónica y Chumel, que son unos amigos, y era de... Están de luna de miel en la misma alberca. Y es así... Ah, no, ya luna de miel. Ah, qué payasos. Entonces... Y es como... ¿Por qué? Porque es la alberca con la florecita. Y entonces a mí me... No voy a salir a decir si sí o sí, no me da igual. Pero ¿por qué empiezan a ser como estas nomás elucubraciones mentirosas? Sí, pero el principio también es... A mí no me basaría eso jamás porque yo no estoy subiendo las fotos en la alberca. Ajá. ¿Me explicó? Ya, pero igual, o sea, tú y yo subimos una de nuestra comida. ¿Andamos por eso? No. Quisiera yo. Ay, qué bonito. Guácala. No, no, pero... O sea, al fin... No, al que le está buscando, le está buscando. Y también es cierto que ahorita en este asunto de la pandemia ha habido mucho menos chisme. Entonces, la prensa rosa ya no sabe en dónde rascarle al chisme y lo que vean, de ahí van a jalar y a ver qué hilo, pues les da premio y a ver qué hilo, pues no fue nada. Ahí está. Entonces, si te ven ahí, obviamente con chumel, pues van a ver qué se inventan. A ver, a ver, sí, cierto. Pero también eso, yo, o sea, si voy a tener una relación, no voy a subir nada a redes. Exacto. Justamente para evitar eso. Lo que subo es porque no tengo nada que esconder. A ver, pero, a ver, bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el tema? O sea, ¿qué tendría de...? Yo, para... A mí me gusta proteger mi intimidad, ¿sabes? O sea, lo que publico, si estoy con mis amigos, me da igual y ellos estamos todos en la misma, todo bien. Pero la gente que de repente no se dedica a esto, ¿cómo para qué los vamos a exponer? Mira, no sé, yo aprendí que mientras más te callas, más te dan lata. O sea, mientras más... Bueno, en mi caso sí. O sea, el tiempo que me preguntaban sobre cuando me embaracé y quién era el papá de Fer, yo tenía 21 años, yo no quería hablar del tema y para mí era muy lógico no voy a hablar del tema. El día que hablé del tema me dejaron en paz. Y entonces aprendí que mejor digo todo y antes de que me pregunten la suelto y hasta se quedan como prefiero y entonces ya no están atrás de mí, no me están persiguiendo, no doy un comunicado. Pero el día que me pregunten, o sea, como el día que me preguntaron Alejandra, ¿te gustan las mujeres? Y dije, sí. Y vi que la cara de la reportera porque esperaba que yo le aventara el micrófono, me fuera. Le dije, sí, y todo el mundo lo sabía, nada más que nadie me había preguntado y me fui. Y se acabó el drama. Bueno, a mí por eso qué bueno que la prensa no me pregunta nada. Bueno, ¿te gusta el canelo? Sí, claro, por supuesto. ¿A quién no? Pero ustedes no son prensa. Hoy andas muy positiva. Ajá. Como siempre. Eso, me gusta. Dos semanas se supo que el actor conocido por la serie de Drake and Josh que fue detenido el jueves pasado en Cleveland por ser arrestado, posó muy sonriente para la foto. Ya ves tú tan preocupada que estabas y ya no le importó. En otras noticias, Mariana. Pero nada más un chismecito de Drake Bell porque este es el día del chismecito. No sé ni quién es, pero... Drake Bell, ¿cómo? Drake Bell, bueno, era uno de los protagonistas de Drake y Josh y se hizo muy famoso y después él empezó su proyecto solista y canta rockabilly y así, está muy padre. Pero él ama México y de hecho tuitea en español, se la vive en México, él da muchos conciertos acá y entonces parece chistoso que a él lo están acusando de corrupción de menores y milagrosamente se vino a México porque ama a México. Entonces, quién sabe, igual, porque sí, todas sus fans son chavitas, entre ellas mi hija es muy fan de Drake Bell y te estás durmiendo. No, perdón, sí, me dormí tantito. está muy raro, pero aquí anda en México. Muévanme el mouse, se me puso el protector de pantalla. Las rodillas y cosas así. No, empecé a ver la sabana, el bosque, la pecera, ¿te acuerdas de la pecera? La sabana. La sabana. Ay, primaria trunca. ¡No se lo esperaban! A tan solo una semana de haber estrenado la película Cruela se ha convertido en todo un éxito de taquilla, obvio alquí. Espectacular, yo sí fui al cine justamente ayer a verla y de veras qué increíble regresar a la sala de cine, por supuesto con las medidas de precaución, pero miren, la película es un poquito larga, quizá te pueda no gustar, pero yo disfruté cada segundo de estar viendo el cine, de estar viendo esos vestuarios, el maquillaje. El soundtrack es brutal. Y son unas actrices espectaculares. El soundtrack es increíble. Es brutal. ¿Tú la odiaste? ¿Quién está? La música original está muy padre y hay muchos covers también espectaculares. O sea, están desde los Rolling Stones, los Beatles, está buenazo. O sea, te van llevando como en el tiempo con la música también. Pero tú no la viste entonces. Es que me dijeron que estaba malísima, gente que confió mucho. Ya. A mí me pareció que estaba malísima. Tiene que gustar el universo Disney para verla, ¿no? O sea, en realidad si no eres como fan o no te gusta... No, sí me gusta. ¿Sí? Entonces y vela. Y vela, o sea, de cine gurpeo y sacó mal. No, entonces vela, super sí. Ve a gozar, te la vas a pasar muy bien. Es que me dijeron justo que estaba... O sea, ya cuando te dicen está larga, está como que no... Sí está larga, pero la puedes disfrutar. Pues sí, a la larga se acostumbra uno. Bueno. No, hay unas que no te entretienen tanto, esta sí te va a entretener. Bueno. Está bonita. La voy a ver. Saben que es larga y bonita. Qué bonita, qué mejor. Mejor vamos a leer los comentarios de las chuladas en las redes acerca de los chismes. A ver, dice Leslie Golis. A todos nos gusta el chisme aunque lo nieguen. Saludos chuladas a Lalito y a los del staff. ¿Y nosotras qué? Marcelino Aranda ni no beneficia ni nos perjudica. Sí, no, todo lo que pasa. Saludos chuladas, las flores más bellas de Lesslie. Ay, qué mozo. Oye, Guadalupe Sandy dice, se puede decir que es malo, pero a quien no le gusta. Todos tenemos algo que contar. Saludos a todos, todes, Mariana, Verón, Ale, Lalo y un abrazo para todos y todas. Elena Ayala, la persona que te cuenta un chisme de alguien más, después cuenta uno tuyo. Muy cierto. Saludos chuladas y Lalo Carrillo. Y Alejandra, a mí guácala no me gusta, es de mal gusto porque muchas veces son malintencionadas y te inventan cada cosa. Casi siempre son de gente con envidia. Saludos a mi favorita que es Mariana y al Canelo. Me cae súper bien y es muy gracioso, hasta que trabajes con él. Mamá, pásame. Mírame muy bien, Canelito, y hacemos hashtag mamas a mí. Gracias a...